Bueno, yo pertenezco al Club Atlético de Chagüe y al Club Atlético Sarmiento de Crespo. Tenemos una escuela de patín, la directora es Carolina Pachel. Somos un grupo de profes que, bueno, en esta época seguimos trabajando mediante Zoom con una gran respuesta de casi todas las alumnas y las patinadoras. Así que, bueno, le agradecemos a todas por seguir al pie de cañón conectándose y trabajando a full en este tiempo. Dentro de lo que es el patín artístico tenemos una rama que es el patín adaptado que es el patín para personas con discapacidad. Lo que están viendo ahí en la foto es un grupito de nenas del Club Atlético Sarmiento y ahora están las nenas del Club Atlético Chagüe. Bueno, como dijiste, yo soy psicopedagoga y a través de este deporte logramos unir mis dos pasiones en este trabajo que, gracias a Dios, está dando un muy buen fruto por ahora. Porque, bueno, lo más importante es la felicidad de las nenas y cómo están pudiendo trabajar en este tiempo, digamos. Y cómo están trabajando ahora virtualmente también, porque me imagino que lleva muchísimo tiempo también realizar las actividades, adaptarlas y demás. Bueno, ahora estamos haciendo por Zoom, estamos trabajando mucho con el tema de zapatillas, porque por ahí los espacios de las chicas no son tan grandes como las pistas que tenemos en los clubes, así que trabajamos mucho la técnica de patina en zapatillas. Y también le damos un tiempo muy importante a lo que es el juego, para que ellas tengan un momento divertido, para que la pasen bien. Y también bailamos, usamos mucho la música para entrar en calor y demás. Si bien no perdemos de vista la técnica propia del patín artístico, pero tratamos de que sea un momento agradable a través de la pantalla y conectarnos con las chicas. Si bien no nos vemos personalmente, pero conectarnos y llegar a ellas, a sus casas, a sus familias, a través de esto, por ahí podemos ver cómo es la historia de cada una en el día a día, que por ahí en el club no lo veíamos. Y eso está muy bueno. Hay días que ellas me presentan sus mascotas, o a veces estamos entrenando y pasa el gatito o el perrito y ya nos ponemos a charlar de eso. Y bueno, se están haciendo amigas entre ellas y eso también es muy bueno, porque tienen un momento para charlar y tal. Bueno, en esas fotos que están viendo ahora, en este momento, fue el año pasado en el club de Cháhué. Hicimos un trabajo de terapia psiquera con perros. Y bueno, unas compañeras psicopedagogas que trabajan en esto, llevaron perros entrenados. Hicimos una clase especial con las mascotas para poder trabajar en el club con patines. Y la verdad también fue algo muy lindo. Y en ese caso, ¿cuál es el rol que cumple la mascota? Bueno, en esto yo no estoy muy informada porque no me especializo, pero en el caso de patines en ese momento, las relaciones sociales, el contacto, el poder trabajar en una clase diferente y que ellas tengan la motivación de correr con el perro. Y hay chicas que por ahí le cuesta el contacto social y físico y a través del perro pudimos lograr muchísimo. Que por ahí con las personas les cuesta un poquito más y el acercamiento a través del perro fue fundamental. Bueno, yo trabajo también en ARIAN, que es un instituto camparaná, donde se trabaja con terapias asistidas con perros. Julieta Fratoni es una de las psicopedagogas especializadas en esto. Así que también, bueno, cualquier consulta o duda pueden comunicarse con ARIAN. Y respecto al patín adaptado que nos comentabas, ¿las chicas pudieron adaptarse bien, digamos, a esta nueva realidad, no a la virtualidad? Porque imagino que también debe ser otra la forma, ¿no?, de enseñar, de practicar, un poco más personalizada. Sí, tal cual. La forma es diferente. En la pista, las nenas están acostumbradas a entrenarse para torneos también. Dos de las chicas, Delfina Hermosil y Berenice Musante, son campeonas nacionales del patín artístico. El año pasado lo lograron. Y, bueno, están acostumbradas a practicar una coreografía, ¿no?, con música, con sus mallas, para poder competir. Y, bueno, en este momento los torneos no se están pudiendo hacer, así que están ansiosas esperando ese momento. Y lo que nosotros tratamos de hacer son torneos virtuales. Bueno, gracias a Carolina Pache, que es la directora de la escuela, hace dos semanas atrás organizamos un torneo virtual de figuras para mantenerlas motivadas en esto también que es la situación del torneo, digamos. Y ellas se pusieron la malla del club, se maquillaron y presentaron un videíto haciendo las figuras que aprendieron en este último tiempo. Así que tratamos desde ese punto mantenerlas motivadas también para hacer actividad física. Es muy importante para ellas todo lo que es saltar, correr, batear, treparse y todo lo demás a través de los instrumentos que hay en la casa. Claro, para estar a punto de alguna manera, ¿no?, desde la casa como se puede. ¿Y qué beneficios tiene el patín artístico? Bueno, la verdad es que muchísimo. El patín artístico en general une lo que es la música, la parte artística y también lo que es la fuerza, la potencia a través de saltos, troncos. Es un deporte hermoso, yo soy una apasionada de esto, si bien enseño también lo sigo practicando. Y tiene estas dos cuestiones que no se encuentran todos los deporte. Si bien se compite en forma individual y grupal, nosotros acá en nuestro club, las chicas compiten de manera individual, pero todos los entrenamientos son grupales. Entonces hay mucho de sociabilización, de amistad. En este caso, las nenas de patín adaptado tienen un día clases integradas con el grupo de inicial y otro día tienen clases, el grupito de ellas solitas, que es para avanzar en la técnica del patín. Y bueno, esto nos ayuda muchísimo para poder integrarse. Y en los shows de fin de año, ellas entran en el grupo, dependiendo del nivel de que está cada uno, técnicamente como patinadora, entran dentro del grupo de lo que es el patin en el show, digamos. Así que si bien tiene un aspecto social muy importante, también tiene muchos aspectos físicos y de buena salud para que ellas puedan mejorar su calidad de vida. Nosotros lo que tratamos es de fijarnos en las fortalezas de cada una de las patinadoras, planteamos objetivos desde ahí y tratar de ir mejorando al máximo de su potencial, digamos a lo máximo que ellas puedan lograr, ir empujándolas a eso. Nunca vamos a exigir, más allá de lo que sabemos que ellas pueden, pero sí tratar de lograr el máximo de cada una y de que se sientan felices con todo lo que van logrando pasito a pasito. Bien, y ahora, bueno, estamos en pandemia, por supuesto las clases presenciales no las están realizando, pero bueno, los chicos están en vacaciones, muchos están mirando esta entrevista y les llama la atención también esto de, bueno, patinar. ¿Se puede empezar ahora con esto de la pandemia de manera virtual? ¿O es recomendable esperar a que pase todo y comenzar de manera presencial las clases? Sí, sí, se puede comenzar. Nosotros en este momento, como les dije, estamos trabajando mucho en zapatillas porque por ahí los espacios no son los ideales dentro de la casa o hay chicas que viven en departamentos. Entonces, claro que sí, que pueden empezar porque vamos a enseñarles la técnica en zapatillas y quien tiene patines van a empezar con un patín, después con otro, con diferentes técnicas para que se vayan animando de a poquito. En caso de que quieran empezar, nosotros acá en Paraná somos un grupo de profes, Agustina Bastiás Oro, Micaela Pirola, Natalia Serri y bueno, la directora de la escuela, Carolina Pache. Se pueden comunicar con el club Echagüe para poder inscribirse y para poder comenzar. Hay un grupo que es patín recreativo para las personas más grandes que quieren patinar y no es necesario que compitan. Y después están los grupos de competición, pre-competición, inicial y patín adaptado. Y en el club Atlético Sarmiento, que es en Crespo, también pueden comenzar a patinar. La profe de inicial es Fabiana Milder y bueno, la directora también es Carol Pacher y yo le ayudo a ella en el trabajo. En los dos clubes hay patín adaptado, en los dos clubes hay inicial, pre-competición y patín recreativo. Así que quien quiera, los invitamos y los esperamos. No hay problema ni impedimiento para empezar en esta época. Por ahí si tienen un poquito más de tiempo, estaría bueno para hacer una actividad nueva. Gracias.